Hola, ¿cómo estás? Me llamo Juan Pablo y lo que te quiero enseñar hoy día es una técnica de automasaje que te puede ayudar a liberar tensiones físicas y sacar un poco de sensaciones estresantes de tu cuerpo. Esta técnica es muy sencilla y tiene relación con la reflexología facial y con el masaje tailandés y es de la siguiente forma. Con los dedos de tus manos, como si fueras a tocar un piano, los colocas en tu frente, de esta forma, y con las yemas de los dedos comienzas a apretar, a presionar y alejarte del centro de la frente hacia tu sien y luego vuelves con todos los dedos de las manos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro y esto lo puedes hacer durante 30 segundos o un minuto, el tiempo que tú quieras y la presión que vas a ejercer también va a depender de las características que tú le quieras dar. Más fuerte o más suave, eso va a depender de ti. Es una técnica muy sencilla que a mí me funcionó, a mí me ha ayudado y por eso te la quiero regalar. Espero que te sirva. Un abrazo. Chau.